La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, continuamos en el programa de Los Desvelados Líneas Telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno, pues toda persona que quiere evolucionar Conocerse más Que quiera deshacerse Pues a veces de esa carga Que venimos arrastrando por toda nuestra existencia Experiencias dolorosas Traumáticas O que Pues de alguna manera movilizan O nos inmovilizan Para realizar ciertas cosas Pues siempre hay terapias Ya ves que hemos mencionado Lo de la regresión de hipnosis Que es una herramienta muy buena Para esto de las vidas anteriores Y no se corre ningún riesgo Porque sería la primera pregunta De la gente Es que me voy a quedar No, no te vas a quedar Y es que hay que también tratar de distinguir Una cosa es el show Y otra cosa es la terapia Este Ahora sí que directa al problema O a la raíz de la De cada persona Porque muchas veces también tienen la creencia Que como dicen Baila, salta y brinca Se van a quedar locos Se van a quedar ahí en el avión Y no es así Y bueno Tenemos a Alfredo En la línea telefónica Desde Phoenix Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Sí, buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, Alfredo ¿Qué dices? Primero quiero felicitarla Por tu programa Gracias, Alfredo Porque me gusta mucho Y este Pues yo tenía que Tengo buenas de contarle Algo que me pasó Yo cuando tenía como Trece de trece años ¿Qué te pasó? Mire, yo siempre soñaba Como que conocía A una niña Ajá Que tenía la misma edad Casi que yo Ok Entonces Siempre la soñaba Y la soñaba Y la miraba Que jugaba conmigo Y como que Como si Este, pues Era mi compañera De escuela Que íbamos juntos A la escuela Salíamos juntos De la escuela Ajá Y hacían esas cosas juntos Entonces cuando yo vine Para acá Para los Estados Unidos Entré en una escuela Aquí en Arizona Y este Le dije yo Cuando la miré Yo a ti te conozco Y ella me dijo Yo también te conozco Oh, a la niña A la niña que soñabas Sí Y le dije Que yo la conocía Y ella me dijo Yo también te conozco Pero no me acuerdo dónde Le dije Le dije Pero yo acabo de llegar A México Y se quedó Como bien sacada de onda La morrita La niña era de aquí O es de aquí Sí, es de aquí Él tiene 14 años Pero era Era de padres mexicanos Ajá Entonces este Pues un día se me ocurrió Que yo este Conozco una señora Que según pues Sabe así como Del futuro y todo eso Ok Y fuimos Ya cuando teníamos Como 18 años Porque nos No perdimos contacto Ajá Incluso fue mi novia Como cuando tenía 15 Hasta los 18 Ajá Y nos perdimos contacto Y fuimos con una señora Y nos dijo Que la vida pasada Habíamos sido hermanos Oh mira Que habíamos sido hermanos Y que por eso este Nos soñábamos Que íbamos a la escuela juntos Porque habíamos sido Hermanos gemelos Ajá Bueno no gemelos Sino cuates Porque pues Éramos de la misma edad Sí, sí, sí Y nacimos el mismo día La misma fecha Y la misma hora ¿Ahora? A mí Sí Ahora yo tengo 22 años Ella tiene 22 O sea en esta vida Nacieron en la misma fecha Sí Ándale Mira Está curioso eso 27 de septiembre de 1982 Mira ¿Oíste eso? La verdad que no sé Pues se me hizo medio raro Primero Pero Ajá Como que la soñaba Y pues Al último que la vi Encontrar por acá Mira eso sí Está curioso eso Alfredo Está curioso eso No, es que a veces Uno no quiere creer En vidas pasadas Por ejemplo A mí no me cabe La idea de vidas pasadas ¿No? Pero hay historias Muy muy interesantes Así como la tuya Que dice uno Bueno Pues entonces Hay algo ahí ¿No? Sí Incluso yo cuando Cuando pues Yo tenía como Pues los 14 años Que le digo que tenía Yo decía Pues ¿Quién es esta niña? Dije pues yo la conozco Ajá Bueno pues sí La conocía entre mí Pero cuando yo vine Acá a los Estados Unidos Y que la miré Así es Y cuando yo la miré Yo le dije Yo te te conozco Y me dijo también ella Yo también Ajá Y me quedé bien sacado Como dije Pero ¿De dónde la conozco? Y ella me dijo Dice pues yo nunca he ido a México Dice pero Pero sí te conozco Y dice Te conozco de mis sueños Que jugamos juntos Y íbamos a la escuela juntos Mira Pues está Está raro Me hizo medio raro Pero pues ¿Quién sabe? Sí No pues igual O sea igual que le dije Al desvelado anterior Yo creo que Una Un himnoterapeuta Con una regresión A vidas pasadas Puedes averiguar realmente En qué tiempo vivieron juntos ¿No? Sí Anteriormente Oye está Está interesante eso Alfredo Fíjate Interesante Pues gracias por compartirlo Alfredo No pues muchas gracias a usted Por dejarme compartir Esta experiencia que tuve Y la verdad que Ahora ya perdí Un poco de contacto con ella Porque pues ella se casó Y yo pues Seguí por mi camino Pero pues Claro No quiero decir No me van a tomar la No, no No, no Pero pues esa Pues esa conexión Que hay entre ustedes Pues nunca va a dejar De existir tampoco No, fíjese porque yo una vez Soñé que ella Había tenido un accidente Y fue cierto Ajá Sí, es que están conectados Están conectados Alfredo Mira interesante Pues sigue aguantando el calor Alfredo Ahí en Phoenix Claro que sí Gracias Y cuídese Hasta luego Nos vemos Saludos a Alfredo Curioso eso Y si es cierto Fíjense No, no sé Es algo Es algo interesante Esto de vidas anteriores Y personas que posiblemente Uno conoció O vivió Convivió con ellos En vidas anteriores Y si los conoce ahora Y hay ese Ese enlace Sin saber uno por qué Y continúe marcando El 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Y tenemos a Antonio Desde Temécula Saludos a Antonio En esta noche Antonio Muy buenas noches Bienvenido al programa De Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Buenas noches Víctor, ¿cómo está? Muy bien Antonio ¿Qué dices? Mira, bien rapidito Ahorita que el muchacho Decía eso de las vidas pasadas Sí Este Yo cuando conocí a mi esposa Ese día Ese día Yo la miré a ella Y bueno Ya es mi esposa Nos casamos Sentimos como que Ajá Esa conexión ¿Entiendes? O sea, que dijiste Aquí No, de veras Ese mismo día Que yo la conocí Este Yo sabía que Que algo había pasado antes Pero no sé cuándo ¿Entiendes? Ajá Bien rapidito Como un comentario Porque ese no era Lo que te iba a platicar No, no, no Pero siempre es curioso eso Ajá Y del tamaño de una pelota de básquetbol Salió un ojo azul Un ojo azul Ajá Un ojo azul en la pura esquina De su recámara Y cuando Y cuando Le hablaron a su mamá En cuanto la señora entró A la recámara Este ojo se desapareció Ajá Muy raro Él Él se acuerda Dice que se acuerda bien Ok Ahora él tiene ya Como 30 años ¿Verdad? Sí Y dice que hace como Como 7 años Aquí en Diamond Bar Ajá Su papá y su mamá Y su hermano Trabajaban en una compañía De limpieza Ellos trabajaban en la noche Sí Y dice que Fueron a un edificio Que ellos siempre iban Y el edificio Nomás tiene dos pisos Y nomás tenía un elevador Ajá Y dice que Él se metió al elevador Para ir al segundo piso Porque andaban Entonces Eso de limpieza Tienes que ir rápido Y limpian Y se van a otro lado ¿Entiendes? Claro Y andaban ocupados Y dice cuando Se bajó del elevador Que su mamá Y su papá Y sus hermanos Andaban bien desesperados Buscándolo ¿Por qué? Porque se perdió dos horas O dos horas Ajá Pero él no se acuerda Ajá Entonces la mamá Y el papá Le dijeron O sea Que dónde estaba Claro Era que si se había ido A flojonear por ahí O algo Sí, sí, sí Y dice él No, no, no Yo me acabo de subir Al elevador Y dice su mamá Que Que no Que ellos Usaron el elevador O sea Varias veces Para buscarlo Y no había nadie Y no había nadie Es el mismo muchacho Que te platico Que cuando Que vio el ojo ese Sí, ¿hace cuánto Dice que le sucedió esto? Esto le sucedió Hace como O verás Fácil unos siete años Siete años atrás En la ciudad de Diamondback Ok Yo trabajé Yo trabajé después Con ellos Yo trabajé Y pues anda Uno joda Entiendes Eso de la limpieza Claro, claro Y él me dijo Muy serio Y su mamá Y su papá También Me lo platicaron También Entonces no creo Que vaya a ser Como historia Claro Mentira O algo Entonces él No se acuerda De nada Nada más Sabe Que subió Al elevador Y es todo Y cuando bajó Al elevador Ya su mamá Y su papá Andaban buscando Muy desesperados Pues Ya asustados Porque no estaba O sea No lo encontraban ¿De dónde es originario él? De ahí de Jalisco De mi pueblo ¿Y ahí fue donde vio El ojo este azul? Sí ¿Te acuerdas Que la semana pasada Yo te llamé Para decirte que Que un objeto Que se apareció Por siete u ocho días Seguidos Ok Sí, sí, sí Ajá Somos del mismo pueblo Oh, bueno Y él Él me dijo Que eso le pasó a él Oye, pues está Está raro eso Claro, no Ahí se los dejo de tarea No, no Sí, pues es un Missing time Famoso, ¿no? Tiempo perdido Sí, así Como te digo Pues vamos Claro, ¿no? No, no, sí Sí, ahora A ver si lo convenzo Para ver si Le hacemos una regresión Pues algo hay que hacerle Aunque sea una pamba china A ver qué sale de repente Antonio Te agradezco muchísimo Tenemos que hacer la pausa Pero regresamos con más Del programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Por favor Gracias por ver el video.